Pensando en lo mío, ni ven que me quede Y que me perdonen si he quedado mal Pensando en lo mío, ni por mi corazón Desde aquel día, no hago más que llorar Pensando en lo mío, ni por mi corazón Desde aquel día, no hago más que llorar Hoy apenas vamos a dar un puesto de una cosa Las mujeres tienen la cabeza de piedra Pero lleva siempre la carta de que las mujeres son más malas que los hombres Pero tenemos que enfrentarnos con ellas Y destruirlas completas Acá te calda, Dios Pero pregunta ¿Quién es mi niña? ¿Por qué me caía en mi vida? Queridísima novia Si tú supieras mi dolor Por respondieras a mi amor Supieras un día No, 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 no Gracias por ver el video.